de la mañana con 29 minutos le damos la bienvenida a este espacio si usted nos acaba de sintonizar recordándole que si viva la mañana se ha trasladado a la zona viva, a la zona 10 de la ciudad capital estamos en el Jarro Café viviendo experiencias distintas y compartiéndolas con todos ustedes pero sobre todo en este segmento que semana a semana les compartimos de cómo Guatemala evoluciona de cómo su infraestructura le posibilita el brindar un mejor servicio sobre todo cuando hablamos de salud y si hablamos de salud automáticamente se nos viene a la mente una marca que ha existido durante muchísimos años ya que se ha convertido en un aliado estratégico de todos los guatemaltecos y nos referimos a Tecniscan así que para nosotros es un gusto enorme poder darle la bienvenida esta mañana al licenciado Ernesto Mena gerente general de Tecniscan que nos está acompañando licenciado bienvenido que gusto tenerlo por acá Verónica felicidades por el aniversario muchas gracias estuvimos de fiesta licenciado muy contento de tenerlo por acá pues muchas gracias bueno y hablando de las buenas noticias porque nosotros estuvimos de aniversario pero ustedes los tenemos que felicitar porque como siempre pensando en el bienestar de los guatemaltecos en cada vez brindar un mejor servicio están estrenando instalaciones desde algunas semanitas si nosotros también estamos celebrando la empresa cumplió 41 años y estamos inaugurando un centro nuevo en Carreteral Salvador en el kilómetro 19 y medio es un centro que va a contar con muchas especialidades y también va a contar con clínicas médicas bueno y que punto más estratégico y vamos a hablar justamente de eso en un momentito porque hablamos de un sector que de repente estaba un poco descuidado en ese tema una emergencia, diferentes tratamientos o diferentes estudios de laboratorio que se pudieran realizar también hay que bajar hasta acá, vemos las colas, el tráfico y tener un lugar como Tecniscan y estamos viendo las imágenes en pantalla licenciado, que maravilla y que buena noticia para este sector de la población si, pues si estamos muy orgullosos y la realidad es que la ciudad si se ha complicado y cada vez es más necesario contar con servicios en diferentes puntos para que sea más fácil y accesible ya que estamos viendo las imágenes licenciado que podemos decir, que nos puede contar presuman esas instalaciones que son de presumir para todos los guatemaltecos bueno si, aquí lo que estamos viendo son las nuevas instalaciones en carreteras pero no lo habíamos realmente hecho explotar como ahora le estamos agregando muchos servicios como pueden ver hay área para laboratorio clínico hay área de rayos X ultrasonidos tenemos equipos más avanzados ya tenemos una tomografía computarizada tenemos el centro de la mujer que también es un área específica para las mujeres con el tema de mamografía densitometría y ultrasonidos atendidas por mujeres bueno es que ustedes siempre se han caracterizado justamente por eso por marcar la diferencia por marcar la tendencia y por ser importadores de calidad de tecnología y por ende de salud para todos los guatemaltecos y no se quedan atrás con un concepto que ustedes tenían ya hace algunos años que tienen en la Costa Sur que tienen en Cobán y hablamos de clínicas punto médico ¿a qué nos referimos para la gente que no ha tenido la oportunidad de conocer este concepto? sí claro punto médico es un concepto diferente en donde los médicos llegan a un lugar donde tienen ya todos los servicios incluidos les apoyamos con secretaría les apoyamos con el área de enfermería tenemos las alianzas con los seguros que los podemos apoyar también y pues el médico puede escoger llegar a una clínica y estar los martes por la tarde y los jueves por la tarde y hacerlo así ir creciendo gradualmente su estadía en el lugar puedes probar una zona digamos para ir atendiendo pacientes del sector bueno estamos felices de verdad de poder compartir esta noticia con toda la gente que vive carretera El Salvador toda la gente que tiene la posibilidad de poder gozar de estas instalaciones yo creo que todos hemos tenido una experiencia Technicscan en nuestra vida y los que la vivimos por primera vez no queremos dejarla nunca más porque es agilidad es rapidez cuando hablamos de salud nos gusta que en primer lugar nos traten bien y eso sabemos que lo tienen desde el alto mando hasta todos los que nos atienden siempre están con una sonrisa son muy felices de trabajar en una empresa como esta y yo creo que eso es lo que necesitamos los guatemaltecos de esa felicidad de esa alegría que nos cuiden como nos cuida Technicscan si pues muchas gracias y la verdad que estamos muy orgullosos es un esfuerzo grande contraer los equipos y la última tecnología claro pero realmente de lo que más orgullosos estamos es de nuestro personal de nuestra gente ya somos 800 somos todos guatemaltecos wow si y el esfuerzo es en que el servicio siempre sea el más sí cálido y con precisión esa es la filosofía yo tuve la oportunidad de estar con toda la familia de Tecnicán recuerdo muy bien en un evento y de verdad me quedé con esa satisfacción de ver como el pensar de esta gente es el servir y darle ese servicio de salud a los guatemaltecos ya para finalizar licenciado me encantaría que resaltáramos bueno todas las comodidades que tenemos insisto los que hemos vivido la experiencia Tecnicán la sabemos pero hablamos de parqueo hablamos de agilidad a la hora de tener resultados todas estas cosas positivas que debemos resaltar sí y te diré que algo nuevo es que es un servicio que vamos a tener 24 horas para las emergencias en carretera El Salvador cuesta mucho a veces accesar hacia la ciudad por temas de tráfico y demás entonces vamos a tener un área para emergencias y servicio 24 horas en lo que es rayos X laboratorio de tomografía tenemos especialidades de traumatología pediatría ginecología medicina el deporte nutrición viene derma vienen realmente una variedad de especialidades que hemos logrado juntar en el centro que le da al paciente pues una ventaja de tener todas estas opciones en un mismo lugar qué maravilla cada vez más completos muchísimas gracias el licenciado Ernesto Mena gerente general de Tecnicán gracias por toda esta información y por las buenas noticias para los guatemaltecos porque eso es justamente lo que son recuérdelo muy bien estas nuevas instalaciones kilómetro 19.5 carretera a El Salvador y bueno bienesinmuebles.tv que siempre es portador de buenas noticias cómo crece la infraestructura y lo que le brinda a nuestra Guatemala acaban sus horarios sintoniza el nuevo horario de bienesinmuebles.tv y acompaña a Anitza a conocer lo mejor del mercado inmobiliario bueno ya lo sabe ahí está nuestra querida y compañera Anitza cocina como siempre esperándolo para poder compartir estos buenos consejitos de lo que sucede en Guatemala nos vamos al otro lado de estudio del Jarro Café los chicos están disfrutando y tienen buenas noticias para todos ustedes LG Twin Wash presenta y bueno pues ya estamos entonces listos para cocinar ¿qué tal Héctor Aldana? el chef el señor chef yo soy el ayudante de cocina el día de hoy la verdad es que ahí pues vito los ingredientes pasé hice trampa y dije no yo tengo que cocinar el día de hoy ya probaste ya picaste es algo ya picé ya picé ya más también quería ver un poquito más de tecnología del chip por supuesto vamos a cocinar mira esa estufa ¿te parece? oh man y la elegancia y así la pusimos la adaptamos de lo más fácil aquí fácil la verdad de hacer inoxidable el horno que mira te cocina a convección y vamos a utilizar todo vamos a cocinar y voy diciendo me parece me parece bueno entonces hoy la receta me dijiste que es pasta en salsa de queso azul y cocino caramelizado bueno vamos a poner los ingredientes en pantalla si querés perfecto vámonos bueno mientras ustedes ven entonces los ingredientes ya pues Héctor se empieza ya a preparar también por ahí y vemos entonces que es una libra de pasta apenas cocida y al dente una taza de crema queso azul fresco al gusto tres tiras de tocino dorado y caramelizado dos cucharadas de azúcar morena y una pechuga de pollo cinco ramas de brócoli cocida sal y pimienta al gusto una cucharada de orégano seco y aceite de oliva albahaca verde para decorar y pan focaccia con romero para acompañar y un poquito de cariñito de parte de los dos y ya con eso ya hacemos entonces con amor eso es lo que vamos bueno tenemos entonces manos a la obra chef no se me ponga nervioso hombre no me cocinamos aquí no quiere mandarle un saludo a Javier si un saludcito un saludcito un saludo a Javier ahí ve que nos son me contigo vamos manos a la obra me acuerdo bueno aquí ya tenemos ya precocida nuestra pasta usamos pasta penne por usar espagueti petuccini lo que tengan en casa con ravioles que son muy ricos entonces lo que vamos a hacer vamos a juntarlo por acá vamos a hacer una mezcla aquí se coce la pasta en abundante agua con aceite de oliva sal hasta que esté al dente una pasta al dente es lo mejor incluso le puedes echar un poquito de perejil perejil no aquí va mucho la albahaca es italiano pero igual el gusto cilantro romero puedes echarle también no hay problema vamos a la pasta penne si y aquí tenemos nuestra salsa vos sabes una pasta sin salsa no tiene gracia hasta rimó ahí está una pasta sin salsa no tiene gracia tenemos una salsa blue cheese de hecho mirá muy delicioso está muy rico ya la probaste pero te dije que estaba haciendo trampa es una salsa un poquito fuerte verdad pero te resalta con todos los sabores que es lo que dice acá puse crema crema para batir verdad a hervir le puse un pedacito de ajo realmente porque a vos no te gusta mucho el ajo o te encanta a mi me encanta pero bueno un pedacito de ajo sí luego dejamos caer el queso azul y con un fuete vamos revolviendo hasta que se vaya deshaciendo el queso y que hierva sal y pimienta y esta si quedó la consistencia esta es la consistencia que queda mira que rico buenísima y esa es la que vamos a venir nosotros y vamos a a ver a ver a ver nuestra pasta bastante salsa de blue cheese consejo si queda muy líquido la pueden espesar con maicena verdad maicena o harina para darle un espesor más fuerte vamos juntándola para acá si quieres me ayudas acá Pedro sí sí porque yo estoy aquí soceñando con ganas de cocinar ya querés comer pero qué pero seguimos echando un poquito más bueno puedes echarle ahí no hay problema podemos revolver bien ahí echémosle bastante me gusta que sea salsoso que el chapín esta le gusta que tenga así para sopear así con bastante salsita no perfecto si lo vamos a revolver y lo vamos a incorporar acá y lo vamos a meter a nuestro horno LG verdad es el paso aquí ya tienes sal y pimienta vos ya lo probaste está buenísimo si la verdad está muy bueno verdad bueno mira perfecto con el cucharón revolviendo la pasta no hay problema no hay problema como dijimos como le ponemos amor a eso lo que vamos vamos a incorporarlo a mi bandejita y lo vamos a hornear mira que rico ah que bien vamos a utilizar entonces el horno el horno LG que no puede faltar es un horno como te digo de acero inoxidable verdad vamos a ponerlo a 175 grados ya te cuento aquí es el táctil verdad es fácil touch como le llamamos tenemos aquí las hornillas son de tres flamas que calientan mucho más rápido ah cierto ahora que en una sola y sabes Pedro que bonito esto aquí puedes poner dos ollas grandes y puedes utilizar pequeños o sea tenés amplitud en la cocina en estufa bueno y aparte no puede faltar tenés el comalito ajá el comalito que hay para de repente las tortillas las tortillas las quesadillas lo que puedas hacer un par de huevos podemos echar así como si fuera campestre y sabes otra cosa muy importante que las amas de casa que estamos cocinando un ejemplo o uno también verdad y deja encendida el fuego le damos el gas abierta la llave automáticamente en cinco minutos te corta el gas ah mira que buena medida de seguridad entonces evitas ahí si que un incendio bueno un accidente en casa listo lo que no podemos evitar es de que entonces de comernos tu receta ya está en el horno ya está en el horno vamos a esperar que caliente que gratine y en el siguiente vlog vamos a presentar nuestro plato bueno me parece tú muy bien hasta el momento van ahí los 100 puntos todavía hombre perfecto me parece bueno pues vamos a seguir entonces con un poquito más de día a la mañana y vamos a ver entonces pues con qué vamos vamos a con corte entonces mientras ah bueno tenemos entonces poquito tiempo vamos a corte y regresamos con más te parece ahí va no se despegue no se despegue